Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Son exactamente las 23 horas con 45 minutos hoy martes 12 de mayo de este año 2015 nos encontramos en puertas del auditorio número 1 de la ciudad de Cochabamba con una vida que va a poder testificar en este momento Amado hermano tu nombre por favor y adelante con todo lo que has podido recibir en esta noche hermosa hermano Amén hermanito mi nombre es Wilmer Maraz Condori, vengo de Quillacoyo a poder congregarme aquí y en este día he podido sentir la presencia del Señor También testificar que en este día yo me sentía bien cansado tal vez por el trabajo y el sueño mismo Y en ese momento cuando el siervo entraba a púlpito y me sentía tipo agotado no podía entrar a la presencia del Señor Y en ese momento cuando él iba orando y en el momento que empezó a quebrantarse en ese momento se vino un quebranto total para mi vida Y entonces en ese momento yo me seguía sintiendo así cansado tenía la necesidad de sentarme en el asiento Mis pies se encontraban así agotados sin fuerzas, me dolía la espalda y estaba así tipo así molesto Y en ese momento me puse a orar, me puse a orar porque el siervo decía que tenemos que contar nuestras cosas Todos esos secretos que tenemos dentro y en ese momento yo puedo decir que el Señor me ha restaurado En mi cuerpo mismo me ha restaurado y el dolor se iba, se iba y se fue Y en ese momento podía sentir la presencia del Señor como ese dolor en mis pies, ese cansancio en mis manos Se fue totalmente hermano, se fue totalmente y me pude sentir liviano y también muchas cosas pude confesarle al Señor Y me sentía más animado, más fortalecido hermanito, hermanito Amén hermano, qué hermoso, algo más que quieras añadir hermano o también puedas en este momento bendecir la vida de nuestro amado pastor Amén hermanito, también es lo que puedo seguir testificando y en este momento bendecir la vida del siervo de nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa En este momento donde se encuentre yo le bendigo con todo mi corazón, que el Señor le cuide Y también alentar a muchas vidas que puedan congregarse, que puedan buscarle al Señor con un corazón dispuesto, con un corazón decidido Para que el Señor pueda hacer obra en cada uno de nosotros y también en cada uno de nuestras vidas hermano Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret Por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa ¡Gracias!